Luis Sepúlveda ha muerto. Ha muerto hoy, 16 de abril de 2020. Él fue un escritor, periodista y cineasta chileno. Autor de cuentos y novelas, residió en España los últimos años de su vida. Él nació en Ovalle el 1 de octubre de 1949. Ovalle es una ciudad chilena, capital de la provincia de Limarí, una de las tres provincias en que se divide administrativamente la región de Coquimbo en Chile. Gracias. El famoso escritor Sepúlveda tenía el coronavirus y por esta razón ha muerto. Gracias. Un saludo desde Italia.